Con el objetivo de apoyar a familias que cuentan con mascotas en su domicilio y quieren realizar la esterilización, en el municipio de Acatlán de Juárez se realizará una campaña por parte de la Secretaría de Salud para ofrecer este servicio. Para los interesados, el promotor de salud en el municipio de Acatlán de Juárez nos da algunos detalles importantes. A toda la gente de Acatlán de Juárez para la próxima campaña de esterilización, control reproductivo de mascotas, perros y gatos, que se llevará a cabo del día 24 al día 28 de octubre y posteriormente tendremos del día 31 al 4 de noviembre lo que viene siendo campaña de esterilización también ahí mismo en el municipio de Acatlán de Juárez. Avisarle a toda la población que al mismo tiempo se estará vacunando contra la rabia para todas aquellas mascotas que no se vacunaron en su momento. Tendremos biológico la vacuna también, igual que las esterilizaciones, serán gratuitas. ¿Las personas que están interesadas pueden acudir a cierto domicilio, a cierto lugar? Sí, vamos a estar llevando a cabo estas dos campañas ahí en el Centro de Salud de Acatlán de Juárez. Octubre número 50 creo que es el Centro de Salud. Así es, así es. ¿Algún horario? Estaremos de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Para las personas que están interesadas, ¿pueden acudir, tiene que acudir el dueño, puede acudir algún familiar, tiene algunos requisitos? Sí, mira, los requisitos que se necesitan es que los lleve principalmente una persona adulta que sea el dueño de las mascotas y que vayan en ayuno total de, si es posible, las 24 horas para facilitar la cirugía. Esta operación dura aproximadamente, ¿cuántos minutos? ¿Es rápida? ¿Es tardadí? Sí, es una cirugía sin complicaciones, es una intervención de media hora. Entonces, para la gente que nos ve también en el municipio de Villacorona, ¿se buscará alguna fecha más adelante? Sí, claro, ya estamos trabajando en ello próximamente y por este medio también les estaremos informando la campaña que se llevará acá en el municipio de Villacorona. Entonces, nada más para finalizar, Lalo, la invitación para que toda la gente pues asista, son dos semanas prácticamente que se estará llevando a cabo y bueno, también con esto se terminará o se hace pues conciencia para que se termine ese tema de los perros y gatos callejeros. Mira, así como para que se termine, pues es muy complicado, ¿no? Pero sí, definitivamente sí se logran muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, sobre todo pues reducir el número de mascotas callejeras, perros sin dueño, que al final de cuentas se convierten en un auténtico y verdadero problema de salud pública. ¡Gracias!